¡Hey muy buenas, ¿cómo están? Siempre de nuevo a un nuevo video. Y bueno, el día de hoy, 23 de mayo de 2023, fue lanzada una nueva actualización para la familia de consolas Nintendo 3DS, la 11.17.0. Esta tiene por objetivo mejorar la experiencia de uso mediante la implementación de nuevas mejoras en la estabilidad y seguridad de la consola, además de otros pequeños ajustes. Pero la verdad es que ya nadie se cree eso, y el verdadero motivo de esta actualización es parchear diversos exploits que permitían hackear la consola. Así que ya sabiendo esto, vamos a lo que realmente nos interesa. Primero que nada, ¿se puede actualizar la consola a esta nueva versión? La respuesta, como ya es costumbre, es un rotundo sí, sí se puede actualizar la consola a la nueva versión, pero siempre y cuando esta ya esté hackeada. Pero, ¿por qué menciono esto último? Pues lo que pasa es que lamentablemente con esta nueva actualización, muchos exploits para hackear la consola dejaron de funcionar, y actualmente hay muy pocos métodos funcionando, por lo tanto, se puede actualizar a esta nueva versión únicamente en las siguientes circunstancias. Número 1, actualizando desde una consola ya hackeada. O número 2, primero hackeando la consola en una versión inferior, y posteriormente llevar a cabo la actualización a la 11.17. A día de hoy desconozco qué métodos funcionan para hackear la consola, debemos esperar a que pasen los días y ver cómo evoluciona el asunto. Así que, en resumen, únicamente actualicen su consola si esta ya está hackeada. O bien, si desean hackear su consola, deben hacerlo desde una versión inferior, y una vez hecho esto, podrán actualizar a la 11.17. Y ya como último dato, para actualizar una consola ya hackeada desde la versión 11.13 o inferior, se debe tener instalado Luma en su última versión. El link se los dejo en la descripción. Recuerden que el proceso para actualizar Luma consiste únicamente en copiar el archivo boot.firm a la raíz de su tarjeta SD. Pero bueno, a forma de conclusión, deben estar atentos a la descripción y caja de comentarios ya sea de este video o el de cómo hackear la consola, ya que ahí estaré informándolos acerca de los métodos disponibles para hackear sus Nintendo. A su vez, no olviden seguirme en mis redes sociales, ya que allí también estaré publicando las novedades de este asunto, y si llegan a tener alguna duda, háganmela saber en un comentario, y trataré de responderles a la brevedad. En fin, esto ha sido todo de mi parte, muchísimas gracias por su atención, y nos vemos dentro de otros 3 siglos cuando se me antoje subir video, o cuando haya una nueva actualización. Un saludo, y nos vemos, hasta la próxima vatos, adiós.